El ciclo de las luces, autor Alejo Carpentier, capítulo cuarto. Siempre sucede. Goya. Transcurrió el año de luto y se entró en el año del medio luto sin que los jóvenes, cada vez más apegados a sus nuevas costumbres, metidos sin inacabables lecturas, descubriendo el universo a través de los libros, cambiaran nada en sus vidas. Seguían en el ámbito propio, olvidados de la ciudad, desatendidos del mundo, enterándose casualmente de lo que ocurría en la época por algún periódico extranjero. Y les llegaba a los meses de retraso. Oliéndose la presencia de buenos partidos, de una reunión cerrada, algunas gentes de condición habían tratado de acercárseles mediante invitaciones diversas, aparentemente condolidas de que aquellos huérfanos vivieran tan solos. Pero sus amistosas gestiones se topaban con frías evasivas. Tomaban el luto como socorrido pretexto para permanecer al margen de todo compromiso u obligación, ignorantes de una sociedad que, por sus provincianos prejuicios, pretendía someter las existencias a normas comunes, paseando a horas fijas por los mismos lugares, merendando en las mismas confiterías de moda, pasando las navidades en los ingenios de azúcar o en aquellas fincas de Artemisa, donde los ricos hacendados rivalizaban en parar estatuas mitológicas a la orilla de las vegas de tabaco. Se salía de la estación de las lluvias, que había llenado las calles de nuevos lodos, cuando una mañana, en el medio sueño de su incipiente noche, Carlos oyó sonar reciamente la aldaba de la puerta principal. El hecho no le hubiera traído la atención si, pocos momentos después, no hubiesen llamado a la puerta cochera y después a todas las demás puertas de la casa, regresando la mano impaciente al punto de partida para volver a tronar luego las otras puertas por segunda y tercera vez. Era como si una persona empeñada en entrar girara en torno a la casa, buscando algún lugar por donde colarse. Y esa impresión de que giraba se hacía tanto más fuerte por cuanto las llamadas repercutían donde no había salida a la calle, en ecos que corrían por los rincones más retirados. Por ser sábado de gloria y día feriado, el almacén, recurso de visitantes que deseaban información, estaba cerrado. Remigio y Rosaura debían estar en la misa de resurrección o de compras en el mercado, puesto que nos respondían, ya se cansará, pensó Carlos, metiéndose la cabeza en la almohada. Pero al advertir que seguían los golpes, acabó por echarse una bata encima, giracundo, y bajar al saguán. Se asomó la calle en lo justo para divisar a un hombre que doblaba la esquina más próxima, con paso presuroso, llevando un enorme paraguas. En el suelo había una tarjeta deslizada bajo los batientes. Después de maldecir al personaje desconocido, Carlos volvió a acostarse, sin pensar más en él. Al despertar, sus ojos se toparon con la cartulina, extrañamente teñida de verde, por un último rayo de sol que atravesaba el verde cristal de una luceta. Y estaban los pequeños, reunidos entre las cajas y envoltorios del salón, entregado el gran Alberto a sus trabajos de física, cuando a la misma mano de la mañana levantó las aldabas de la casa. Serían acaso las diez de la noche, hora temprana para ellos, pero tardía para los hábitos de la ciudad. Un miedo repentino se apoderó de Sofía. No podemos recibir aquí a una persona extraña, dijo, reparando por vez primera, en la singularidad de cuanto había venido a constituirse en el marco natural de su existencia. Además, aceptar a un desconocido en el laberinto familiar hubiese sido algo como traicionar un secreto, entregar un arcano, disipar un sortilegio. No abras, por Dios, imploró a Carlos, que ya se levantaba con enojada expresión. Pero era demasiado tarde. Remigio, sacado de un primer sueño por la aldaba de la puerta cochera, introducía al forastero, alzando un candelabro. Era un hombre sin años. ¿Acaso? Tenía treinta. ¿Acaso? Cuarenta. ¿Acaso? Muchos menos. De rostro detenido en la inalterabilidad que comunican a todo semblante los surcos prematuros marcados en la frente y las mejillas por la movilidad por la movilidad de una fisonomía diestrada en pasar bruscamente. Y esto se vería desde las primeras palabras de una extrema tensión a la posibilidad irónica de la risa y refrenada a una expresión voluntariosa y dura que reflejaba un dominante afán de imponer pareceres y convicciones. Por lo demás, su cutis muy curtido por el sol, el pelo peinado a la despeinada, según la moda nueva, completaban una saludable y recia estampa. Sus ropas ceñían demasiado un torso corpulento y dos brazos hinchados de músculos bien llevados por sólidas piernas seguras en el andar. Si sus labios eran plebellos y sensuales, los ojos muy oscuros le relumbraban con imperiosa y casi altanera intensidad. El personaje tenía empaque propio, pero de primer intento lo mismo podía suscitar la simpatía que la aversión. Tales cañanes, pensó Sofía, solo pueden golpear una casa cuando quieren entrar a ella. Después de saludar con una engolada cortesía que mal podía ver hacer olvidar la descortesía de sus insistentes y estrepitosas llamadas, el visitante comenzó a hablar rápidamente, sin dejar espacio para una observación, declarando que tenía cartas para el padre de cuya inteligencia le habían dicho maravillas, que los tiempos eran de nuevos tratos y nuevos intercambios, que los negociantes de aquí, con su derecho a libre comercio, debían relacionarse con los de otras islas del Caribe, que traía el modesto regalo de unas botellas de vino, de una caridad ignorada en la plaza, que al recibir la noticia, gritada por los tres, de que el padre estaba muerto y enterrado desde hacía mucho tiempo, el forastero que se expresaba en una graciosa jerga un tanto española y bastante francesa, entreverada de locuciones inglesas, se detuvo con un oh condolido, tan decepcionado, tan atravesado en su impulso verbal, que los demás sin reparar en que era vergonzoso reír en aquel instante, prorumpieron en una carcajada, todo había sido tan rápido, tan inesperado, que el negociante de Port O'Prince, caído en desconcierto, unió su risa a la de los demás. Un por Dios de Sofía, vuelta a la realidad, estiró los rostros, pero la tensión de ánimo había caído. El visitante pasaba adelante sin haber sido invitado a ello y como sin sentir extrañeza ante el cuadro de desorden ofrecido por la casa, ni por el raro atuendo de Sofía que, por divertirse, se había puesto una camisa de Carlos cuyos faldones le llegaban a las rodillas, dio un capirotazo de experto a la porcelana de un jarrón, acarició la botella de Leiden, alabó la factura de una brújula, hizo girar el tornillo de Arquímedes, mascullando algo acerca de las palancas que levantan al mundo. Y empezó a hablar de sus viajes. Iniciados como grumet en el puerto de Marsella, donde su padre, y a mucha honra lo tenía, había sido maestro panadero. Los panaderos son muy útiles a la sociedad, comentó Esteban, complacido ante un extranjero que al pisar estas tierras, no alardeaba de Alcurnio. Más vale empedrar caminos que hacer flores de porcelana. Apuntó el otro con una cita clásica, antes de hablar de su nodriza martiniqueña, negra de las negras de verdad, que había sido como una anunciación de sus rumbos futuros. Pues aunque soñara en la adolescencia, todos los barcos que lo aceptaban a bordo, que iban a parar a las Antillas o al Golfo de México. Hablaba de las selvas de coral de las Bermudas, de la opulencia de Baltimore, del Mar de Grasse, de la Nueva Orleans, comparable al de París, de los aguardientes de Berro y Hierbabuena de la Veracruz, antes de descender hasta el Golfo de Paria, pasando por la Isla de las Perlas y la remota Trinidad. Elevado a piloto, había llegado hasta la lejana Paramaribo, ciudad que bien podía ser envidiada por muchas que se daban ínfulas y señalaba el suelo, ya que tenía anchas avenidas sembradas de naranjos y limoneros, en cuyos troncos se encajaban conchas de mar para mayor adorno. Dabanse magníficos bailes a bordo de los buques extranjeros anclados al pie del fuerte Zelandia. Y allá, las holandesas, decía con un guiño dirigido a los varones, eran pródigas en hacer favores. Todos los vinos y licuores del mundo se cataban en aquella formosalada colonia, cuyos festines eran servidos por negras en joyas de ajorcas y collares vestidas con falda de telas de indias y algunas blusas ligeras, casi transparentes, ceñidas al pecho estremecido y duro. Y para aquietar a Sofía, que ya arrugaba el ceño ante la imagen, la dignificó oportunamente con la cita de un verso francés alusivo a las esclavas persas que llevaban un parecido atuendo en el palacio de Zardanápalo. Gracias, dijo la joven entre dientes, aunque reconociendo la habilidad del quite. Por lo demás, proseguía el otro, cambiando de latitud. Las Antillas constituían un archipiélago maravilloso donde se encontraban las cosas más raras, áncoras enormes abandonadas en playas solitarias, casas atadas a la roca por cadenas de hierro para que los ciclones no las arrastran hasta el mar. Un vasto cementerio cefardita encurazado, islas habitadas por mujeres que permanecían solas durante meses y años mientras los hombres trabajaban en el continente, galeones hundidos, árboles petrificados, peces inimaginables y en los barbados la sepultura de un nieto de Constantino XI, último emperador de Bizancio, cuyo fantasma se aparecía en las noches ventosas a los caminantes solitarios. De pronto, Sofía preguntó al visitante con gran seriedad si había visto sirenas en los mares tropicales y antes de que el forastero contestara, la joven le mostró una página de las delicias de Holanda, viejísimo libro donde se contaba que alguna vez después de una tormenta que había roto los diques de West Frise, apareció una mujer marina medio enterrada en el lodo. Llevada a Harlem, la vistieron y la enseñaron a hilar, pero vivió durante varios años sin aprender el idioma, conservando siempre un instinto que la llevaba hacia el agua. Su yando era como la queja de una persona moribunda. Nada desconcertado por la noticia, el visitante habló de una sirena hallada años atrás en el Maroní. La había descrito un mayor archicombi militar muy estimado en un informe elevado a la Academia de Ciencias de París. Un mayor inglés no puede equivocarse, añadió, con casi ingorrosa seriedad. Carlos, advirtiendo que el visitante acababa de ganar algunos puntos en la estimación de Sofía, hizo regresar la conversación al tema de los viajes. Pero solo faltaba hablar de Bass Terre en la Guadalupe, con sus fuentes de aguas vivas y sus casas que evocaban las de Rochefort y la Rochella. ¿No conocían los jóvenes Rochefort ni la Rochella? Esto debe ser un horror, dijo Sofía. Por fuerza nos detendremos unas horas en tales sitios cuando vayamos a París. Mejor hablemos de París. Háblenos de París. Que usted sin duda conoce palmo a palmo. El forastero la miró de reojo y sin responder narró cómo había ido de la Pointe a Pitch a Santo Domingo con el objeto de abrir un comercio estableciéndose finalmente en Porte o Prince donde tenía un próspero almacén. Un almacén con muchas mercancías, pieles, salazones. ¡Qué espanto! Esclamó Sofía. Barricas, especias, más o menos com le vote. Subrayó el francés arrojándose el pulgar por sobre el hombro hacia la pared medianera con gesto que la joven consideró como el colmo de la insolencia. Este no lo atendemos nosotros, observó. No sería trabajo fácil ni descansado, replicó el otro, pasando enseguida a contar que venía de Boston, Massachusetts, centro de grandes negocios, magnífico para conseguir harina de trigo a mejor precio que el de Europa. Esperaba ahora un gran cargamento del que vendería una parte en la plaza. Mandando el resto a Port-au-Prince, Carlos estaba por despedir Cortés Metteac el intruso que, después del interesante introito autobiográfico, derivaba hacia el odiado tema de las compraventas, cuando el otro, levantándose de la butaca como si en casa propia estuviera, fue hacia los libros amontonados en un rincón. Sacaba un torno, manifestando enfáticamente su contento cuando el nombre de su autor podía relacionarse con alguna teoría avanzada en materia de política o religión. Veo que están ustedes muy ocorrent, decía, ablandando la resistencia de los demás. Pronto le mostraron las ediciones de sus autores predilectos a las que palpaba el forastero con deferencia, oliendo el grano del papel y el becerro de las encodernaciones. Luego, se acercó a los trastos del gabinete de física, procediendo a armar un aparato cuyas piezas yacían esparcidas sobre varios muebles. Esto también sirve para la navegación, dijo, y como mucho era el calor, pidió permiso para ponerse en mangas de camisa ante la sombra de los demás, desconcertados por verlo penetrar con tal familiaridad en un mundo que esta noche les parecía tremendamente insólito al erguirse junto al paso de las ruidas o a la torre inclinada, una presencia extraña. Sofía estaba por invitarlo a comer, pero la avergonzaba revelarle que la casa se almorzaba a medianoche con manjares propios del mediodía cuando el forastero ajustando un cuadrante cuyo uso había sido un misterio hasta entonces hizo un guiño hacia el comedor donde la mesa estaba servida desde antes de su llegada. Traigo mis vinos, dijo, y buscando las botellas que al entrar había dejado en un banco del patio las colocó aparatosamente sobre el mantel invitando a los demás a tomar asiento. Sofía estaba nuevamente escandalizada ante el desparpajo de aquel intruso que se otorgaba en la casa atribuciones de paterfamilias, pero ya los varones probaban un mosto alzaciano con tales muestras de agrado que pensando en el pobre Esteban había estado muy enfermo últimamente y mucho parecía divertirse con el visitante. Adoptó una actitud de señora estirada y cortés pasando las bandejas a quien llamaba Monsieur Hugh con silbato acento Hugh enderezaba el otro poniendo un circunflejo verbal en cada U para cortar buscamente en la G sin que Sofía enmendara la pronunciación. Más que enterada de cómo sonaba el apellido se gozaba malignamente en deformarlo cada vez más en Tug, Hug o Ux acabando por armar trabalenguas que terminaban en risa sobre las pastas y mazapanes de Semana Santa traídos por los Aura los cuales hicieron recordar Esteban de pronto que se estaba en Sábado de Gloria. Les escuchés les escuchés exclamó el convidado con fuerza señalando a lo alto con un índice irritado para significar que demasiado habían sonado las esquilas y esquilones de la ciudad durante la mañana. Fue luego por otra botella esta vez de Arbois que los mozos algo achispados acogieron con alborotosa alegría haciendo el gesto de bendecirla. Vaciadas las copas salieron al patio ¿Qué hay arriba? preguntó Monsieur Hug yendo hacia la ancha escalera y ya estaba en el otro piso después de escalar los peldaños a dobles trancos asomado a la galería bajo tejado entre cuyas columnas corría un barandal de madera como se atreva a entrar en mi cuarto lo saco a patadas murmuró Sofía pero el desenfadado visitante se acercó a una última puerta entornada cuya hoja empujó levemente esto es como un desván dijo Esteban y era él quien entraba ahora con la luz en alto en un viejo salón que no visitaba desde hacía años varios baúles cajas arcones y valijas de viaje estaban arrimados a las paredes con una ordenación que establecía un cómico contraste si se pensaba en el desorden que reinaba abajo al fondo había un armario de sacristía cuya madera llamó la atención de Monsieur Hieu por el esplendor de sus nervaduras sólido hermoso para que la solidez pudiera palparse Sofía abrió el mueble mostrando el grosor del batiente pero ahora estaba más interesado el forastero por los trajes viejos que colgaban de una varilla metálica ropas que habían pertenecido a miembros de la familia materna edificadora de la casa el académico al académico al prelado al alferés de navío al magistrado vestidos de abuelas rasos desteñidos levitas austeras encajes de paile disfraces de un día de pastora de echadora de cartas de princesa incaica de dama antañona magnífico para representar personajes exclamó Esteban y concertados repentinamente en una misma idea empezaron a sacar aquellas polvorientas reliquias en un gran revuelo de polillas haciéndolas resbalar escaleras abajo sobre el pasamanos de caoba encerada poco después en el gran salón transformado en teatro alternando en representar y adivinar los cuatro se dieron por turno a interpretar papeles diversos bastaba con trastocar las prendas modificar sus formas con alfileres admitir que una dormiluna era un peplo romano o una túnica antigua para caracterizar a un hebre de la historia o de la novela con la ayuda de alguna escarola transformada en corona de laurel una pipa a modo de pistola un bastón al cinto remedando la espada M. Hugh Hugh evidentemente afecto a la antigüedad hizo de mucio zébola de callo braco de demóstenes un demóstenes prestamente identificado cuando se le vio salir al patio en busca de piedrecitas Carlos con flauta y tricornio de cartón fue reconocido por Federico de Prusia aunque muchos empeñaran en demostrar que había querido representar al flautista cuantos Esteban con una rana de juguete traída de su cuarto remedó los experimentos de Galvani terminando ahí su actuación porque el polvo de la ropa le hacía estornudar peligrosamente Sofía barruntándose que M. Hugh era poco versado en cosas españolas se encarnizaba malignamente en hacer de Inés de Castro Juana la Loca o la ilustre Fregona acabando por afearse en lo posible torciendo la cara embobando la expresión para animar un personaje inidentificable que resultó ser en medio de las protestas de los demás cualquier infanta de Borbón cuando el alba estuvo próxima Carlos propuso la celebración de una gran masacre colgando los trajes con delgados hilos de un alambre tendido entre los troncos de palmeras luego de ponerles grotescas caras de papel pintado se dieron todos a derribar los apelotazos al desbocaere gritaba Esteban dando la voz de acometida y caían prelados caían capitanes caían damas de corte caían pastores en medio de risas que lanzadas a lo alto por la angostura del patio podían oírse en toda la calle el día los sorprendió en aquello insaciados de jugar arrojando pisapapeles cazuelas macetas tomos de enciclopedia a los trajes que las pelotas no hubieran podido derribar entregados a la más alegre furia al desbocaere gritaba Esteban al desbocaere remigio al fin se vio requerido para sacar el coche y llevar al visitante al hotel cercano el francés se despidió con grandes protestas de afecto prometiendo volver a la noche es todo un personaje dijo Esteban pero ahora tenían los otros que vestirse de negro para ir a la iglesia del Espíritu Santo donde se decía otra misa por el eterno descanso del padre y si no fuéramos propuso Carlos bostezando la misa se dirá de todos modos iré yo sola dijo Sofía severamente pero al cabo de alguna vacilación buscando excusas en la inminencia de una indisposición muy normal corrió las cortinas de su habitación y se metió en la cama aquí finaliza el capítulo cuarto del libro de Alejo Carpentier que se titula El ciclo de las luces que se�� el capítulo el capítulo del libro del libro